La Secretaría de Educación del Estado llevó a cabo el intercambio educativo Guanajuato-Hiroshima 2023. El secretario de Educación en Guanajuato, Jorge Enrique Hernández Mesa, mencionó que en el año 2014 hubo un acuerdo de amistad con Hiroshima, por lo que 10 estudiantes de nivel preparatoria viajarán a Japón. El motivo no es la tecnología, el desarrollo, la prosperidad, el motivo central es la humanidad, la construcción de paz, los acuerdos, la sana convivencia entre las naciones y eso en gran medida será lo que les pedimos que a partir de este momento se convierten de forma automática en embajadores de Guanajuato hacia Japón y después de Japón aquí en Guanajuato. Entonces les tocará un rol transformador, creo que será una gran oportunidad, dormirán poco, van a traer el horario medio cambiado, eso se quita después de algunos días, pero al final valdrá todo la pena, todo el esfuerzo. Por su parte el gobernador del estado, Diego Sinue Rodríguez Vallejo, alentó a los jóvenes estudiantes a que visiten cada sitio emblemático de Japón, disfruten su gastronomía y diversos sitios culturales. También les pidió a que aprovechen la oportunidad que sus padres y el estado les brinda. Me voy, yo muy contento de verlos con sus papás bien comprometidos, veo más emocionados a sus papás, a ustedes los veo asustados, nerviosos, pero es una gran oportunidad, créanmelo. Yo les digo dinero, pues que lo paga el gobierno, pero pues es dinero de todos, es de los contribuyentes, es una inversión, es un gasto, es un dinero bien invertido, porque finalmente estamos invirtiendo a la formación humana y eso es lo que vale más. Créanme que la riqueza de Guanajuato no son sus tierras, no son sus bosques, no son sus minas, no, son su gente. Y eso es lo que le tenemos que invertir a su gente. Es que felicidad, gracias a Juventudes, gracias a Jorge, al cónsul. Hay que seguir con esta relación. Voy a, etiquétenme en Instagram, porfas, para irlos viendo. Sí, yo checo el Instagram, a veces Facebook ya me rebasó, ya son como qué, no sé cuántos seguidores y no alcanzo ya mi Twitter tampoco, porque ahí están todos bien amargados. Pero lo veo yo, entonces, etiquétenme cuando suban sus fotos para verlos viendo cómo les está yendo. Informó Jazmín Castro para Noti 13 Bajío.